Sabemos que Santa Cruz tiene extensos territorios de producción agrícola. Sabemos que es uno de los pilares de la economía de Santa Cruz. Entonces, de esta manera entendemos que este aporte del YMV será bien decidido en Santa Cruz. Esperamos ampliar nuestros puntos de venta para facilitar el acceso de los productores hacia los fertilizantes que producen. Gracias.